Bien, esta es la casa 305, es igual que las otras que he subido, así es la zona Enfrente no tiene, bueno por lo menos, no tiene aquí vecinos directamente Los vecinos están en dirección de que no se puedan ver casa con casa Estas son las casas de la par también Y quiero mostrarles algo porque la casa está prácticamente en Boulevard, cerca de Boulevard Y cerca también de las otras piscinas que tiene aquí la residencial Bien, por ejemplo esas que se ven ahí son las piscinas, yo caminando voy ahora mismo acá Para que usted pueda verlo cerquita que están de las piscinas Voy a tratar de acercar el teléfono para que pueda medio ubicar Bien, ahí están, esa es el área de parque y piscina Ahí también se hacen eventos sociales y todo eso Esa es la piscina Las piscinas Y esa es la casa Entonces está bien cerca también de las piscinas Gracias